Buenos días, buenas tardes a todos. Es un inmenso placer poder dar inicio a esta actividad que espero sea bastante discutida y con muchas ideas y muchas provocaciones. En eso estamos. Y ahí vamos. Espero que todos ya tengan idea de la agenda. Empezamos ahí con unas palabras de abertura del señor Luis López Cabe y Calva, perdón. Y de ahí seguimos con Elkin Velázquez y luego partimos directo para las discusiones en el panel en que tenemos un grupo de lujo ahí para nos iluminar sobre algunas cuestiones bastante difíciles, yo diría. Yo diría que no tiene soluciones, respuestas obvias, ¿no? Y eso nos va posiblemente a mantener bastante interesados en eso. En fin, paso entonces la palabra al señor Luis López, que den las buenas venidas a todos y presenten el contexto y dónde nos situamos con esa discusión. Muchísimas gracias, Martín. Y quiero obviamente empezar por agradecer de manera muy especial la asociación estratégica que estamos teniendo con UN Habitat y mi querido Elkin. Creo que tenemos una serie de iniciativas que está... Este es el inicio de un ciclo de colaboración que queremos fortalecer como UN Habitat y PNUD. Tenemos este enfoque del desarrollo en donde lo importante es enfocarse en las personas y el impacto del desarrollo ocurre a las personas y en los hogares y por lo tanto en un contexto precisamente local. Entonces la localización de los objetivos de desarrollo sostenible es una agenda fundamental en este ciclo. Entonces quiero agradecer esa confianza y esa asociación estratégica con ustedes y por supuesto al extraordinario panel que tenemos le agradecerles la participación a la señora Cristina Rodríguez, subdirectora del Instituto Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida, señor Carlos Cuadrado Prats, alcalde de Huechuraba, Santiago de Chile, presidente del Consejo Constitutivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y asociaciones de gobiernos locales, a la señora Raisa Banfield, ex vicealcaldesa de la Ciudad de Panamá, presidenta de la Fundación Panamá Sostenible, el señor Enrique Leaño, alcalde de Sucre, Bolivia, con quien tenemos como penúl una gran colaboración, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. Teníamos dos alcaldesas más invitadas, pero que lamentablemente no pudieron participar. Aún así, agradecemos la confianza que han puesto nosotros para este evento, que creemos realmente que discute un tema fundamental. Para el PNUD de América Latina y el Caribe, es de verdad un gran placer unir esfuerzos con ONU Habitat, como ya señalé, con la intención de ayudar a los gobiernos locales y a la sociedad civil a nivel local a cerrar brechas en el progreso hacia la Agenda 2030, con este enfoque insisto de que el desarrollo ocurre a nivel de los hogares y de las comunidades. En el contexto de la pandemia y la profundización de los problemas estructurales de América Latina y el Caribe que se han hecho evidentes con esta pandemia, sabemos que los objetivos de la Agenda 2030, por un lado, se hacen más difícil alcanzarlos, pero por otro lado, se hace mucho más pertinente seguir trabajando en ese camino. Es necesario innovar y buscar soluciones nuevas a las problemáticas de nuestras sociedades. En esa búsqueda, los gobiernos locales son los actores clave. Como la unidad de gobierno más cercana a las y los ciudadanos, los más de 16.500 municipios, comunas, alcaldías y cantones que existen en nuestra región son los organismos públicos más sintonizados con las necesidades y aspiraciones de la gente y más cercanos a la gente. Esto maximiza su potencial efectividad al aplicar las políticas públicas. La implementación de la Agenda 2030 y su éxito dependerá del funcionamiento democrático, efectivo, eficiente de los gobiernos locales. En el PNUN venimos promoviendo un modelo de gobernanza efectiva para el desarrollo sostenible que apoya procesos que permitan la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico y de participación significativa de todas las personas, la oportunidad de transformaciones institucionales y mayor eficiencia en la respuesta a las demandas ciudadanas y la creación de espacios de oportunidad y de convivencia pacífica y de seguridad ciudadana. Bajo estas tres líneas en nuestra cartera regional como PNUD tenemos cuatro innovaciones que quiero mencionar antes de cerrar. La primera se trata de las herramientas para planificación y gestión del desarrollo. En el PNUD nos hemos esforzado por brindar métodos e instrumentos concretos para el manejo de la agenda diaria de las autoridades locales, la gestión de las principales iniciativas de los municipios y la comunicación permanente con sus ciudadanos y comunidades, facilitando un trato más directo y más oportuno. Y esto ha favorecido la capacidad de diálogo político que requieren las políticas públicas a nivel local. La segunda iniciativa que quiero mencionar son las plataformas de trabajo colaborativo a través de un proyecto regional de sistemas para la gobernabilidad, donde ofrecemos una plataforma digital que facilita una vez más la comunicación entre los gobiernos locales sobre aspectos de gestión y relacionamiento con grupos vecinales. Estamos creando una comunidad de práctica que aproveche el conocimiento colectivo para brindar estos servicios a la ciudadanía. La tercera línea que quiero mencionar, muy importante para el PNUD en este nuevo ciclo, son los laboratorios de aceleración. A partir de 2019, el PNUD lanzó esta iniciativa, una red de innovación, de pequeñas inversiones con gran potencial para sembrar capacidad de innovación en nuestras oficinas. Tenemos ya 90 laboratorios de aceleración a nivel global, como PNUD, 15 de ellos en la región de Latinoamérica y el Caribe. Estamos muy entusiasmados por los logros que están ya teniendo estos equipos, muchos de ellos relacionados precisamente con la acción de política pública en lo local. Y la cuarta línea es nuestro trabajo permanente para fortalecer la generación de datos y las políticas basadas en evidencia. La gestión de información es fundamental para poder mejorar la calidad de la política pública. Y en ese sentido, tenemos iniciativas muy concretas, por ejemplo, de seguridad ciudadana en América Central, en República Dominicana, a través del programa Infosegura, con apoyo de USAID, solo por mostrar un ejemplo, una de estas iniciativas. Finalmente, solo cerrar diciendo que en el PNUD creemos de verdad que es el momento de tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestra región en un sentido, digamos, inspirado en los objetivos de desarrollo sostenible. En este espacio de intercambio y diálogo político junto a ONU Habitat, queremos reafirmar nuestro compromiso y ponernos a disposición con todo nuestro conocimiento y experiencia a todos los gobiernos locales, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil para decidir juntos por dónde podemos empezar a fortalecer nuestros gobiernos locales, nuestros ecosistemas de innovación, de gobernabilidad local, para seguir avanzando en la dirección correcta. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Elkin. Tus palabras. Muchas gracias, querido Martín. Elkin, sí, es necesario introducirla, presentarlo. Es una figura muy ubicua en América Latina y en el mundo ahora, en esos temas. Ahí vamos. Muchas gracias, querido Martín. Me complace muchísimo compartir este espacio con mi colega Luis Felipe López Calva. Quiero saludarlas a todas y a todos. Ya Luis Felipe presentó y agradeció a todas las personas que han aceptado participar en esta conversación. Entonces, un muy feliz día a todas y a todos en América Latina y el Caribe. Esta conversación tiene lugar, no en cualquier momento del año, tiene lugar en el momento en que se está desarrollando la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y tiene también lugar en un momento en el cual, desde Naciones Unidas como un todo, estamos avanzando en darle más espacio, más perspectiva a la dinámica local de las agendas globales del desarrollo. Nuestro secretario general, Antonio Guterres, lanzó su perspectiva a Our Common Future, nuestro futuro común. Y uno de los temas clave en los cuales estamos comprometidos es en ampliar el espacio de trabajo con las autoridades locales. También, nuestro secretario general, este año, lanzó el planteamiento de el futuro de las ciudades. Desde ONU Habitat, desde PNUD, hemos estado acompañando esos esfuerzos, el secretario general, para ayudar a pensar el futuro de las ciudades, siempre con la perspectiva que nos llega, que compartimos, que co-creamos con las ciudades, con los gobiernos locales, con los actores de la vida concreta en terreno, en la calle, donde finalmente ocurren las políticas públicas. Este evento, entonces, tiene un significado muy especial. Significa esta ventana que desde la Organización de Naciones Unidas, las agencias y programas que la conformamos, queremos ampliar para trabajar muchísimo más con los gobiernos locales. ¿En qué perspectiva? En la perspectiva de ayudar a territorializar, a localizar esas agendas globales. La Agenda 2030, por supuesto, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva Agenda Urbana, los Acuerdos de París. Ya se ha dicho muchísimas veces que la batalla por el desarrollo sostenible se juega en lo local, se juega en la ciudad. Y todo esto, por supuesto, llega con una serie de respuestas y con muchísimas preguntas, una serie de respuestas metodológicas. Mi colega Luis Felipe planteó muchas que desarrolla el PNUD. En Ono Habitat también estamos desarrollando diferentes aproximaciones, diferentes apoyos metodológicos. El mensaje clave es estas perspectivas que trabajamos desde diferentes agencias se unen para multiplicar y para, por supuesto, acompañar con muchísimo más ahínco y, por supuesto, con la perspectiva de que la transformación sea muchísimo más real, concreta, en terreno. La política pública es local. Le hemos escuchado incluso a presidentes y presidentas de la República en América Latina decirlo. Si las agendas globales, decía hace poco Rebeca Greenspan, que acaba de salir de la Secretaría Iberoamericana para una agencia de Naciones Unidas, si estas agendas globales no aterrizan al nivel del barrio, de la familia, a nivel de... en la transformación. Quiero decir que hoy, en esta conversación, vamos a abordar temas concretos con expertas y expertos de América Latina y el Caribe. Temas como cómo coordinar la acción de los gobiernos nacionales y locales para implementar las agendas y sus objetivos específicos para resolver problemas cruciales como el de la financiación, el financiamiento de la infraestructura local necesaria para avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. También, en un contexto latinoamericano, francamente, con complejidades, vamos a poder escuchar de las expertas, de los expertos y de aquellos que están en el frente, cómo es que esa perspectiva de negociación entre diferentes actores puede ayudar de manera efectiva a contribuir con soluciones al problema de la inclusión social, por ejemplo, para los más jóvenes en el contexto específico de nuestras ciudades. En fin, vamos a escuchar a quienes están desarrollando esas soluciones con la perspectiva de conjuntamente con Naciones Unidas, en este caso, PNUD y ONU Habitat, poder trazar una hoja de ruta que nos permita acelerar el trabajo, acelerar la convergencia de recursos, acelerar la disposición de nuevas metodologías, de más innovación para mayor efectividad en, por supuesto, los resultados que se requieren a nivel local, a nivel de lo concreto. Saludamos entonces esta conversación y sin más, Martín, te quiero devolver la palabra para que empiece el intercambio entre las expertas y expertos de la región. Gracias, Martín. Adelante, por favor. Gracias. Tenemos ahí relativamente poco tiempo para cuestiones bastante amplias, bastante difíciles y yo diría que el punto de partida para esta discusión ya es bastante desafiante. Estamos saliendo ahí de una, espero que estemos saliendo ya de una pandemia de dos años que no sé si ya estamos out of the woods como se dice, por lo menos con la perspectiva de eso, ¿no? Hay hay señales todavía preocupantes en eso, pero en una situación bastante frágil, yo diría. y algunas de esas fragilidades habían acumulado antes de la pandemia, ¿no? Ya teníamos situaciones de crisis fiscal local bastante amplias y bastante comunes en nuestros municipios, la mayor parte de ellos ya con niveles de deudas bastante preocupantes. Tenemos problemas serios en la ocupación informal que también ya tenían ya empezamos la pandemia con una situación bastante difícil y eso tiene que ver principalmente con las nuevas tecnologías que están desempleando y prácticamente produciendo la redundancia en el mercado de trabajo de una escala que no teníamos previsto también tenemos que lidiar con eso como un cambio estructural de peso que nos afecta a todas las ciudades ¿no? Hay situaciones muy difíciles en la manera como nuestras ciudades se están expandiendo también se están expandiendo a costos crecientes de producción de infraestructuras y servicios y estoy diciendo eso por ejemplo en las ciudades que los costos crecientes por ejemplo en lidiar con los residuos sólidos por ejemplo solo para dar un ejemplo y eso son en otras palabras las ciudades crecen a costos crecientes el teletrabajo que se afirma mucho como algo que viene ahí con la COVID ya venía de antes eso no es estamos acentuando eso y algunos de esos cambios van a quedarse y eso obviamente cria también problemas serios de reestructuración urbana que ya estamos sentiendo en muchas de nuestras ciudades hay algunas oportunidades también que miren con eso y en fin estoy solo planteando un cuadro muy genérico de desafíos y que obviamente no puedo terminar sin decir algo sobre la crisis ambiental y principalmente de agua que cada vez se agusa más entonces en otras palabras el punto de partida para esa discusión no es un punto de partida fácil es un punto de partida bastante desafiante pero como tenemos un panel de lujo ahí para lidiar con eso ya sé que vamos a encontrar algunas respuestas muy iluminadoras a esas discusiones así partimos ahí directo para la primera pregunta y pienso que vamos a seguir el orden de los nombres para responder a las preguntas empezando con Cristina Rodríguez que es subdirectora del Instituto Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida después al señor Carlos Cuadrado Prats alcalde de Huishuraba en Santiago de Chile presidente del Consejo Consultivo de la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociación de Gobiernos Locales FLAGMA siguiendo ahí de mi querida amiga Raiza Banfield ex vice alcaldesa de la Ciudad de Panamá y presidente de la Fundación Panamá Sostenible y finalmente con el señor Enrique Leaño alcalde de Sucre Bolivia presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia así voy a plantear la primera pregunta que seguimos en esa orden y quizás en la medida que las personas se posicionen en relación a eso podemos en la próxima pregunta cambiar el orden de la quien quiere empezar con la segunda pregunta podemos solo para no estar teniendo que poner una rigidez en ese proceso así la primera pregunta que se propone es cómo promover sistemas de gobernanza local efectiva para desarrollar soluciones concretas por ejemplo en torno de la generación de oportunidades de inclusión para jóvenes que ha funcionado en que se debe innovar y eso es no es nada sencillo sabemos que el desempleo de los jóvenes es mucho mayor que el promedio de desempleo en nuestras ciudades son coerces que son mucho más afectados que el promedio hablamos ahí en la mayor parte de las ciudades de América Latina en torno de 30% de desempleo de jóvenes y eso qué hacer cómo lidiar con eso es un desafío realmente muy y principalmente si pensamos en soluciones que no sean no sean soluciones que tengan que tener enfrentar que tenga puede enfrentar esa cuestión en escala la escala del programa que se presenta bien dejo eso con ustedes y quizás volvemos ahí en la discusión quizás una interacción con ellas a partir de las observaciones de ustedes gracias por favor entonces si Cristina podía empezar muchas gracias buenos días a todos y a todas muchas gracias Martin por la introducción al PNUD y a ONU Habitat por la invitación y a todos y a todas los que nos acompañan los temas no son fáciles lo acaban de decir y no hay una solución única ni una sola forma de contestarlos como se dice en inglés no hay presión aquí para tratar de encontrar respuestas yo creo que cuando hablamos de gobernanza local y con esta pandemia que como bien dices Martin lleva dos años y esperamos que estemos saliendo de ella si bien las inequidades en el acceso a las vacunas y a los beneficios de la misma son altamente desiguales y es una talla pendiente y tal vez para otra conversación pero yo creo que a medida que vayamos saliendo de ella y cuando hablamos de gobernanza local tenemos que tener en cuenta y para mí es fundamental lo que había mencionado también Elkin al inicio la co-creación no podemos hablar de gobernanza local efectiva si no estamos involucrando a todos los actores de la sociedad en el pensar las prioridades en establecer cómo vamos a solucionar esas prioridades y cuáles son los mejores mecanismos para alcanzar esas prioridades a mí me parece que para que sea inclusivo sea esto con los jóvenes con las personas de la tercera edad o en temas de mujeres etnias porque la diversidad es mucha uno de los principios fundamentales tiene que pasar por procesos participativos ser lo más participativos posibles ser lo más transparente posibles en la priorización en la definición de los objetivos en el manejo de los recursos y en cómo vamos a hacer para implementar esas políticas que estamos buscando que sean inclusivas y que garanticen una gobernanza local efectiva creo que muchas veces cuando hablamos de gobernanza local efectiva tenemos que predicar con el ejemplo no solamente decirlo sino hacerlo y buscar aquellos mecanismos como decías el tema de los jóvenes es un tema muy serio muy grave porque han sido tradicionalmente excluidos hay muchos de los jóvenes los ni ni los que ni trabajan ni estudian y cómo hacemos para traerlos a ese proceso de recuperación después del COVID yo creo que cosas que han funcionado pasan por fomentar liderazgos que son participativos y tratar de llevar a los jóvenes las soluciones y muchas veces salir de esquemas estructurados que vienen desde muchos años que hay que ir a la universidad que hay que tener una carrera y tal vez desde lo local lo que tenemos que pensar es en esas alianzas público-privadas y con la sociedad civil que permita fomentar en los jóvenes procesos educativos que los lleven al mercado del trabajo que los lleven a participar y que no necesariamente requieran de programas de estudio de 4 o 5 años y ese creo que es un rol importante que tenemos nosotros desde la academia de poder crear esas condiciones de poder facilitar esa comunicación y ese intercambio y creo que la innovación viene por la tecnología no es la solución a todo pero debemos aprovechar este nuevo mundo digital en el que estamos que nos ofrece herramientas ir haciendo tal vez una lista de mejores prácticas y de mejores procesos participativos que nos permitan incorporar la tecnología y que permitan que jóvenes y grupos que están tradicionalmente excluidos puedan participar de estos procesos de gobernanza local porque la nueva gobernanza local para ser efectiva tiene que ser participativa y tiene que ser lo más diversa posible gracias 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 Cristina solo para animar un poco me gustaría mucho si en los próximos comentarios viniste con algún ejemplo concreto de algún lugar donde se está haciendo algo y que en preferencia que no sea en una situación de soma cero con empleo digamos de las otras cohortes entonces que se puede pensar en actividades de jóvenes que adicione algo más allá de lo que tenemos donde se aprovecha algún recurso no aprovechado todavía y si pudiéramos encontrar algún tipo de respuesta a ese tipo de cuestión bien entonces paso la palabra a quien sería la segunda al señor Carlos Cuadrado perdón hola buenos días a todos muchas gracias por la invitación ciertamente lo que hacían como introducción en términos de lo que ha dificultado el COVID el camino para cumplir los ODS y para cumplir la agenda 2030 implica una nueva forma de reflexionarlo ya establecido para poder avanzar por lo tanto lo primero que quiero destacar y felicitar es que el PNUD y Hábitat o no Hábitat estén instalando estas instancias de diálogo común de intercambio de ideas de complementariedad para efecto de poder resolver algo que se hace complejo y por lo tanto el hecho de que los gobiernos locales estemos presentes implica una confianza que esa asamblea mundial deposita en nosotros al igual que los ciudadanos y en el y yendo más directamente al tema que me plantean yo creo que básicamente lo que uno siente desde lo local es que la gente quiere opinar y participar de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera y muchas veces se insiste en ser solidario colaborativo resolutivo desde arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro por lo tanto creo que el tema de los jóvenes se inicia y parte por escucharlos por respetarlos en las formas en que ellos han ido adaptándose al cambio social vertiginoso que hemos tenido en el último tiempo y que ha implicado que las institucionalidades que teníamos como sagradas han sido incapaces de adaptarse a ese cambio y por lo tanto han debilitado la confianza de esos jóvenes en nuestras instituciones por cuanto ellos visualizan el mundo con una rapidez muy distinta a la de los mayores o de los que toman decisiones o de las instituciones que debieran resolver esos problemas por lo tanto yo creo que visualizando lo conversado a nivel local creemos que lo primero es redefinir las formas de liderazgo que se han estructurado durante el tiempo porque el liderazgo individual que antes uno visualizaba en los jóvenes se ha transformado en un liderazgo más comunitario más participativo más reflexivo más de asamblea que de liderazgo heroico como antes sucedía y por lo tanto hay que adaptar el trabajo respecto del fortalecimiento de los liderazgos considerando esa nueva visualización de lo que es igualmente los jóvenes visualizan el vínculo público privado de una forma distinta a lo que era anteriormente por lo tanto ahí hay un espacio de colaboración público privado de dar origen a espacios de participación superior de los jóvenes igualmente el tema del desinterés de los jóvenes por cosas que antes importaban y por lo tanto hay un ámbito de voluntariedad de voluntarismo de agruparlos en acciones colectivas pero específicas que puede generar espacios de participación y de aporte en la innovación social en aquello que el Estado ha sido incapaz de resolver o las instituciones públicas locales o los privados también y que los jóvenes también generan por su parte en forma individual entonces a mí me gustaría solo hacer esa esa aproximación inicial en términos de señalar que uno conversa de los jóvenes pero muchas veces los jóvenes más que conversar de ellos quieren ser escuchados y respetados como primera aproximación territorial muchas gracias tú levantas una cuestión muy importante que es una nueva cultura que emerge en los jóvenes que hay que entenderla que por veces se asocian a los milenios que tienen otros valores de otras maneras de encarar los desafíos que se presentan y principalmente el ceticismo que tienen sobre muchas de las alternativas o respuestas que reciben de la acción pública no sé si Raiza tendría algún caso concreto que pudiera nos brindar de lo que ya se hizo y que se podría hacer quizás pensar en algún tipo de alguna formalización de alguna actividad informal porque de alguna manera están involucrados ya en muchas ellos no están parados están haciendo algo ¿no? Así es Así es gracias Martín y Andeson un saludo un fuerte abrazo también a Elkin y a cada una y cada una de los presentes yo considero que la mesa está servida con toda la información que los gobiernos locales las comunidades del mundo necesitan solo que considero también que seguimos reflexionando seguimos analizando seguimos en procesos demasiado analíticos y el tiempo se acabó el tiempo se acabó seguimos viendo los ODS como cajones separados hicimos un proyectito que habló de salud pública wow ya tenemos un ODS listo y si no empezamos a actuar de manera holística estamos fritos ahora qué es lo que ha revelado la pandemia la cantidad de creatividad que hay en las comunidades locales lo único que se necesita es acompañamiento y un liderazgo que mantenga el norte yo tengo dos experiencias para compartir muy breves yo me encuentro en este momento en San Andrés de Colombia por la iniciativa de las comunidades afrodescendientes apoyada por una fundación suiza donde nos ha convocado a líderes de la sociedad civil del caribe mesoamericano y aquí estamos para ver cómo encontramos estas iniciativas que ayuden a la protección de esta reserva de la biósfera y que permita desarrollo sostenible de las comunidades posteras que tienen dos comunes denominadores el mar y su cultura y tradición pero que es ignorada gobierno tras gobierno por políticas nacionales e incluso de las políticas internacionales miren la pugna entonces entre Colombia y Nicaragua desconociendo esta pertenencia a las comunidades entonces basta escuchar las iniciativas están servidas el conocimiento sobre adaptación climática y sobre interconectividad de estas riquezas con los aprovechamientos que pueden hacer las comunidades está pero seguimos como reinventando la rueda cada ciclo electoral de los gobiernos y empezando de cero y organizaciones tan importantes como Naciones Unidas como acompañando estos procesos de reiniciación de 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 recarga cada momento entonces esto no puede ser así ya no hay tiempo y en Panamá lo propio las comunidades que están marginadas por el tipo de desarrollo tradicional tienen iniciativas tienen proyectos para adecuar sus procesos a lo que los ODS dictan porque los ODS no son más que la sensatez puesta en práctica entonces yo diría para cerrar mi intervención que es un poquito más de acompañamiento si seguir trabajando con los gobiernos eso es indispensable pero apoyar más a quienes llevan los procesos de continuidad que son las comunidades las organizaciones porque los gobiernos y nuestra Latinoamérica es así va pendulando de un extremo al otro y reinicia la rueda cada vez que hay cambios de políticas públicas entonces allí cambiar un poquito el modo para obtener mejores resultados muchas gracias y Enrique ahora dando el cierre de oro en esa primera parte de la discusión hola si me escuchan si como está un gusto poderles saludar desde Sucre Bolivia la capital constitucional del estado plurinacional para nosotros muy grato poder participar de estas actividades que de verdad nos permite poder expresar nuestras experiencias pero lo más interesante y lo más positivo es rescatar las experiencias de otras ciudades de otros países que en muchos casos seguramente están mucho más avanzados que nosotros y en otros casos habrá también que nosotros tendremos que transmitir algunas de nuestras experiencias miren todo nuestro plan que nosotros hemos elaborado a lo largo de la de una etapa preelectoral y ahora ya que nosotros vamos a poder aplicar están basadas en lo que vienen a ser las ODS para nosotros es muy importante que estas actividades tengan un norte y prácticamente un plan a desarrollar a corto mediano y largo plazo entonces son vitales e importantes que nosotros nos enmarquemos en estas en estas normativas en estas directrices pero también nos hemos dado cuenta que ya prácticamente hay un lineamiento y está dado por todos los anteriores trabajos que se han hecho y algo que rescatamos y decía muy bien una de nuestras panelistas a veces seguimos nosotros hablando seguimos diciendo pero no lo estamos llevando a la práctica porque hay una gran dificultad también cuando asume un nuevo gobierno ya sea local municipal departamental o nacional lamentablemente cambiamos a los actores y nuevamente hay que recuperar y capacitar a estos actores para que ellos puedan nuevamente encaminar este hecho ¿qué vamos a hacer nosotros? y como una política y queremos dejarla así establecida queremos tener personal recursos humanos talento humano que esté institucionalizado y que cuando cambiemos de gobiernos cuando cambiemos de políticas o cambiemos nosotros de de lugar cuando venga una nueva autoridad ya tengamos establecidas las bases con estas personas con este talento humano que no tengan que ver con la política que no tenga política partidaria por supuesto y que sean personas netamente técnicas y que vayan en el desarrollo de una institución ¿por qué nos va a servir esto de mucho a nosotros? porque si nosotros tenemos esa visión nuestro municipio va a empezar a despegar va a empezar a desarrollar lamentablemente uno llega o llega cualquier otra autoridad y dice no lo que estaba haciendo la anterior autoridad está mal por lo tanto lo paramos y ese es uno de los peores errores que podemos o que hemos ido cometiendo a lo largo de todo este tiempo la interacción la interrelación que debe existir con el nivel central que son nuestros gobiernos con las instituciones privadas con las empresas privadas y con las organizaciones no gubernamentales para nosotros es vital en el desarrollo de nuestro municipio por eso es que nosotros hemos desarrollado varios talleres estamos haciendo muchos emprendimientos para lo que son nuestros jóvenes emprendedores gracias por ¿Puedes dar un ejemplo de eso? Enrique ¿nos puedes dar un ejemplo de uno de esos talleres solo para para ilustrar un poco eso? Sí, justamente le iba a comentar lo que hacemos nosotros con una ONG que es el BETAS que hacemos nosotros el sistema emprendedor en el municipio de Sucre que se hace una incubación de empresas o sea esto consiste en la motivación y la sensibilización de emprendedores para que puedan ellos tener una autosostenibilidad con un pequeño emprendimiento por ejemplo se les capacita se les da un capital semilla un monto económico y se les sigue haciendo el seguimiento para que ellos puedan tener el objetivo tanto en mercadotecnia en producción de su producto y al final en la venta del mismo producto entonces estamos generando nosotros emprendedores que van a tener éxito gracias a esta intervención y tenemos por supuesto perdón se te interrumpo porque está muy interesante eso Enrique ¿me puedes decir dónde está la especificidad a los jóvenes en ese en esos procesos? ¿cómo lo lo privilegia una iniciativa de joven vis-a-vis de un de un señor vamos a decir así una nueva iniciativa A ver si si te estoy entendiendo me dices por cómo privilegiamos a los jóvenes y no a un adulto o una persona mayor Sí porque la iniciativa puede ser muy joven pero el emprendedor puede no serlo Es un convenio que se ha hecho con la Universidad San Francisco Javier que tenemos aquí en nuestro municipio y claro los emprendedores vienen a ser personas jóvenes que están en la universidad y que ellos empiezan a generar sus ideas de emprendimiento y una vez que se clasifica a las mejores a los mejores emprendimientos se trabaja con estos grupos entonces este convenio que tenemos con la universidad con la empresa privada porque después también estos jóvenes pueden incorporarse a alguna de nuestras empresas que tenemos en Sucre y con esta fundación con esta ONG el Betas nos ayuda a nosotros poder identificar y emprender y darles una sostenibilidad a nuestros jóvenes a nuestros jóvenes y como municipio nosotros tenemos la Secretaría de Desarrollo Humano que de la misma manera sin la con los recursos que tenemos nosotros también damos un emprendimiento a otras iniciativas también tenemos la ayuda de una empresa de una ONG que estábamos ayer que se llama la señora bueno que se dedica a la parte de gastronomía a través de las escuelas Manca es una ONG que nos ayuda bastante y que capacitamos es el mismo sistema igual en este caso ya no es dedicado específicamente a gente joven sino a gente que tiene iniciativa en la parte culinaria donde se les capacita y después se los puede incorporar en varias empresas que tenemos en Sucre o se les puede ayudar con Capital Semilla para que les puedan tener la iniciativa de tener un restaurante o alguna otra articulación entonces son muchas de estas actividades pero lo más importante es que nos estamos basando en un plan general queremos que nuestro plan no solamente sea de cinco años sino tenemos un plan para veinte treinta y cincuenta años para que con la bendición de Dios las autoridades que sigan tengan un norte para poder trabajar vamos a iniciar proyectos nosotros que tienen por ejemplo una duración de seis siete años como es como ser los proyectos de agua que tenemos sabemos que no lo vamos a entregar en nuestro no lo vamos a poder entregar nosotros en nuestra gestión pero si no lo empezamos nuestra ciudad no nunca va a poder tener agua entonces esa visión estamos queriendo transmitir a todas las autoridades locales y todo 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 enmarcado en lo que vienen a ser las ODS que para nosotros son como decíamos algo vital e importante porque esa es la única forma de tener un norte en el trabajo que vamos a ir realizando muchas gracias me parece muy interesante nos interesaría muchísimo acompañar cómo evoluye eso y principalmente si se expande la escala de esas operaciones y cuántos y que otros lugares pueden de alguna manera aprovechar esa experiencia y que ustedes están innovando por ahí pero supongo que en muchos lugares ese tipo de semeaduras de nuevas empresas que suceden en otros lugares también pero me parece bastante interesante lo que planteas no sé si tenemos tiempo todavía en esa cuestión para algún comentario de los panelistas mismo o de alguien de afuera pero yo veo por la cara de alguien que prácticamente no tenemos o tenemos no no tenemos desgraciadamente entonces seguimos ahí con la próxima pregunta perdón por el tiempo pero pienso que estamos aprovechando bastante porque son las intervenciones han sido bastante ricas en elucidar esas cuestiones yo diría bastante desconcertantes que tenemos que enfrentar ahora pasando a la segunda cómo fortalecer y desarrollar mecanismos de coordinación multinivel que permitan una acción más eficaz a nivel local en temas como el financiamiento de infraestructura urbana para cumplir con los ODS cuáles son los principios y regulaciones más efectivos para una buena gobernación multinivel con participación e inclusión social nada sencillo bastante como decía un gran amigo mío que después de 50 años de práctica en planeamiento urbano etcétera descubrimos llegó una conclusión absolutamente sorprendente que hacer ciudad con plata era mucho más fácil que sin plata así que eso de por veces tratar de buscar las fuentes alternativas y cómo financiar me parece crítico hoy por hoy principalmente si consideramos que el legado de la pandemia es pelo menos 6 trillones de deudas que están absorbidas localmente y más que eso hay algunos recursos fuertes donde se puede quizás pensar y solo para provocarles voy a comentar algo como hay una estimativa por ejemplo que hay como 4 trillones de dólares en el valor del suelo en nuestras ciudades obviamente que no tiene liquidez inmediata pero está ahí y pienso que de alguna manera para lidiar con esa cuestión de las necesidades fuertes que tenemos de financiación de nuestras ciudades vamos a tener que buscar soluciones un poco más creativas y alternativas de financiación para enfrentar la demanda de nuevos tipos de inversiones de infraestructuras inclusive porque nuestras ciudades están cambiando también y como ya estaba diciendo hay costos crecientes que tienen que ser también confrontados en fin hay un montón de temas por ahí y empiezo ahí con no sé quién quiere empezar no sé si Cristina empezó antes no sé si Carlos o Raiza o Carlos quiere ya levantó la mano ahí vamos entonces Carlos bueno tomando lo que dice Martín en términos que decía Raiza de darnos vuelta a veces en los mismos temas hacer una descripción de realidad y prácticamente hacer una tragedia griega porque todos decimos lo que sabemos lo que va a pasar cada uno dice que no quiere que suceda pero cada uno hace lo necesario para que ocurra entonces cuando uno habla del tema del financiamiento yo creo que el financiamiento tiene que dar certezas de que esa inversión va a tener un resultado no solo en el corto plazo sino en el largo plazo dado que a nivel local en forma persistente en el tiempo hemos tenido la desconfianza de las instituciones nacionales por lo tanto creo que la única forma de avanzar en una forma de financiamiento diferente mayor que el actual es una cooperación como bien lo decía Martín multinivel donde se vinculen las autoridades nacionales las regionales las locales y donde se garantice una coherencia entre los planes que se van desarrollando desde lo local lo regional y lo nacional para que exista la certeza de que esa inversión va a tener una consecuencia por lo tanto esa unión de lo local lo regional lo nacional o lo supranacional también implica un vuelo creo en la proyección que no es lo que hasta el momento ha dado confianzas para que el financiamiento sea el adecuado y todo pasa por la confianza entonces la medida de que se ve un conjunto de instituciones de diversos niveles trabajando en una forma mancomunada en pos de un objetivo específico de largo plazo aquellos que siempre han sido reacios a otorgar recursos puede ser que lo visualicen de una forma mucho más positiva y además debe existir una forma de orquestación en el discurso de los niveles para que permita que eso permee en los ciudadanos y que desde abajo también surja la demanda de ese financiamiento diferente que está dado por una una forma distinta de visualizar el desarrollo local eso creo que también va a permitir instalar resultados concretos que van a permitir suponer nuevos aportes una vez concluidos los iniciales y permite una mayor eficiencia y una mayor eficacia no duplicidad de funciones ni acciones repetidas por lo local por lo regional y por lo nacional que muchas veces compiten en forma espuria por el reconocimiento de los ciudadanos en forma individual más que del aplauso general en función de un resultado que va en beneficio de todo por lo tanto se requiere necesariamente que los gobiernos locales o regionales o nacionales visibilicen los resultados que sean efectivos que sean coherentes y eso puede generar incluso un ahorro de recursos porque la duplicidad que hoy se hace hace necesariamente que el estado no cuente a veces con los recursos aunque los quisiera disponer para hacerlo entonces yo creo que el tema del financiamiento ya hay que sacarlo de las formas habituales en que se hace llevarlo a una dimensión distinta no individual sino colectiva y sumar a los ciudadanos en esa participación para forzar a aquellos que incluso ahora tienen reticencia a tener que aceptar lo que se demanda como idea inicial muy bien veo que Raiza está con la mano levantada ya y después Cristina entonces seguiremos a esa orden hay un comentario que Leonora me hace que aparentemente se están acumulando algunas preguntas en el chat que quieren poner ahí quizás ver si sería posible poner en pantalla para que la gente vea no sé si vamos a tener condiciones de responder que aparentemente son bastantes y el tiempo está se agotando de manera muy rápida pero lo que sí quisiera puntuar en esa discusión es que estamos con las condiciones que tenemos hoy por hoy de recibir financiaciones las convencionales en la medida que los municipios la capacidad de financiar inversiones con recursos propios es muy baja en nuestros municipios en general en América Latina entonces son muy dependentes de instancias superiores en inversiones muy básicas que deberían estar siendo financiadas localmente entonces hay que buscar maneras un poco más creativas de financiar eso y principalmente porque estamos saliendo ahí de una esas deudas acumuladas durante la pandemia en algún momento nos van a cobrar eso en las distintas instancias de gobierno y esa esa cuestión todavía no está siquiera anunciada y sabemos que eso es una cuestión de tiempo ahora donde la cuenta va a llegar a los municipios en fin entonces quisiera quizás Raiza nos da la solución de cómo salir de ese impasse ojalá fuera así pero yo sí quería reforzar lo que decía Carlos totalmente de acuerdo con su planteamiento cambiar la modalidad y voy a poner un ejemplo en Panamá hasta hace poco hasta ahora hay un incentivo a la vivienda social de 10 mil dólares de bonos que se le da a la empresa constructora para que haga viviendas 10 mil dólares más económicas ahorita que hubo la pandemia y mucha gente se quedó sin trabajo a pesar de haber estado pagando su casa consistentemente se ve casi amenazado de perder la casa por las circunstancias externas que pide la gente que ese fondo esa plata ese incentivo en vez de ir a la empresa constructora vaya a un fondo una vez que se le adjudica el préstamo a la persona de manera de que si algo pasa más allá de su responsabilidad pueda servir como un fondo de copago que con sus intereses ha estado ahorrando para pagar en tiempos difíciles entonces esos fondos de financiamiento que se están dando a los grandes inversionistas empresas para incentivar actividades económicas deben trasladarse a proyectos de economía local que incentiven esos circuitos y decir más ante una pregunta que un comentario que señalaba alguien de que los jóvenes no se involucran yo no sé en el resto de la región me parece que no es tan así pero en Panamá estamos viendo un reflorecer de esa juventud que creció en la infancia diciendo hay que reciclar llevan la lonchera productos que sean reciclados hay que limpiar playas y viéndole programas ecológicos hoy son chicos que están emprendiendo sus negocios de economía circular de productos sostenibles de venta de ropa de segunda para reducir el impacto de la industria de la moda y un montón de otras actividades que están como emprendedores juveniles y no se les presta mucha atención pero sobre ellos se va a basar o se deberían basar las políticas económicas de desarrollo pero yo creo que estamos hablando mucho de los cambios que debemos hacer pero en la práctica seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo desde el siglo XX los tiempos reitero se vencieron entonces estas economías que están saliendo desde lo local y apoyándose de manera regional fuera de las fronteras nacionales deben mirarse con más seriedad porque están brindando soluciones locales pero sin los apoyos de los gobiernos hasta ahora y de la banca multilateral que también debe cambiar un poquito su estilo de financiamiento para apoyar más estos emprendimientos que están más de acuerdo con las agendas de desarrollo sostenible que de la de los propios gobiernos muchas gracias Cristina quieres añadir ahí si puede volver también fuerte el tema de infraestructura urbana porque me parece eso es algo muy demandado ahora el tema del dinero como bien dijiste Martín tu colega que todo funciona muy bien cuando hay plata pero cuando no hay plata se vuelve difícil yo estoy de acuerdo con lo que decía el alcalde cuadrado cuando dice Raiza en cuanto a hay que generar confianza y hay que el tiempo ya pasó y hay que hacerlo ahora pero yo quisiera tal vez volver a un punto que en mis años de trabajar en temas municipales creo que es fundamental cuando hablamos de financiamiento para cualquier tipo de proyectos cuando estamos hablando de los gobiernos locales y pasa por el déficit de descentralización fiscal que seguimos teniendo en nuestra región los gobiernos locales no tienen autonomía la mayor parte de ellos y creo que lo mencionabas tú también el porcentaje de gastos que se hacen desde los gobiernos locales es mínimo y hay una gran dependencia de las transferencias de los gobiernos centrales entonces mientras los gobiernos locales no sean ellos responsables de recolectar sus propios gastos de decidir cómo se van a gastar porque de ahí también surge ese proceso participativo e inclusión la gente va a poder reclamar más directamente a su autoridad local si conoce dónde se está recaudando y en qué se está gastando entonces para mí el tema de la descentralización fiscal sigue siendo una de esas grandes tareas pendientes que tenemos y entonces atarlo un poquito al tema de los mecanismos de coordinación multinivel me hace pensar en que tenemos que seguir fortaleciendo asociaciones municipales que pueden reclamar y ejercer su función de cabildeo ante autoridades centrales organismos multinacionales la banca internacional para replantear las reglas del juego porque estos cambios que dice Raiza que me parecen perfectos que en vez de darle a una gran empresa o darle a un gobierno regional central dárselo a los gobiernos locales muchas veces requiere de cambios en las legislaturas en las leyes entonces es como es un ejercicio difícil de hacer porque hay muchos elementos muchas partes que se mueven pero creo que tenemos que seguir abogando por la autonomía en los gastos y la autonomía en la recaudación formas creativas de financiar proyectos es difícil pensarlos porque como digo me parece que un poco a veces los gobiernos locales tienen las manos atadas y creo que es fundamental lo que decía Raiza también que tiene que haber un cambio en los organismos multilaterales de financiación para trabajar más de cerca con los gobiernos locales directamente y no necesariamente y obligatoriamente a través de los gobiernos nacionales aunque sabemos que hay complicaciones en cuanto a garantías de deuda etcétera pero un poco yo quería traer a colación ese tema de marcos regulatorios y de descentralización fiscal que personalmente creo que es una de las grandes tareas pendientes para la región la buena noticia que tenemos de alguna manera es que las tasas de interés son bastante bajas son muy favorables a la tomada de precios y el problema es como como hacer eso con un poco menos de burocracia Carlos Cuadrado está con la mano y ya lo sé que Enrique parece que tiene que salir es eso tiene que tiene tiempo definido ahí para muy breve Martín perdón creo que dejé a un lado un tema que es fundamental también en el tema del financiamiento hay que centrar el trabajo sobre la transparencia y la propiedad también de los gobiernos locales si eso no se refuerza si eso no se construye si eso no se difunde muy difícilmente aquellos que tengan la voluntad de contribuir con recursos lo van a hacer si ven que hay espacios para que esos recursos no sean dispuestos hacia los seres humanos que uno representa y defiende por lo tanto al financiamiento siempre tiene que ir acompañado de la visualización de lo que debe ser la transparencia y la prioridad en el uso de los recursos públicos a nivel local regional también muy bien es el tema de la transparencia y las formas alternativas de cómo movilizar la sociedad civil y principalmente los empresarios en eso es algo bastante como si no diría oportuno pero indispensable en nuestros temas de ahora solo para dar un ejemplo no sé si Enrique todavía estás ahí para sus comentarios como como muy buenos días hay un otro Enrique ahora dale buenos días no puedo habilitar la cámara por favor muy buenos días sí el alcalde Enrique Leaño tuvo que retirarse estamos con una visita protocolar del embajador en Bolivia de la Unión Europea y van a trazer mucha plata local van a buscar y justamente era mi bueno no puedo iniciar mi video por favor si no volvía el hospedador colaborar dale muy buenos días nuevamente les indicaba que el alcalde Enrique Leaño está con la visita estamos con la visita protocolar del embajador de la Unión Europea Bolivia y es uno de los elementos importantes que como municipio estamos una estrategia para poder financiar nuestros proyectos dentro de nuestro plan de gobierno que está compuesto por cuatro pilares estratégicos y dos polos de desarrollo que están articulados a la planificación nacional que es la agenda 20-25 y también a los ODS en un mediano plazo articulados a los 17 objetivos de desarrollo sostenible como municipio de Sucre nuestros recursos son muy pequeños sería difícil pensar en un desarrollo solamente con los recursos que administramos es por eso que la estrategia que estamos utilizando como municipio mire antes de continuar mil disculpas me presento mi nombre es Felipe Jerez soy secretario de planificación del municipio de Sucre reemplazando al alcalde en esta exposición retomando indicarles que una de nuestras estrategias justamente es el poder buscar financiamiento a través de diferentes vías una de ellas es los organismos de cooperación internacional a través de sus entidades cooperantes hemos tenido ya varias reuniones con muchos de ellos la embajada de Corea Colombia la Unión Europea y muchas otras más no solamente para buscar recursos en sí sino también para el tema que es muy importante para nosotros que es la capacitación y la asistencia técnica en el municipio de Sucre tenemos muchos emprendedores muchas ideas innovadoras pero estas son aún empíricas ya que son manejadas a nivel de informalidad y estamos sabemos que con la capacitación y asistencia técnica en las especialidades que tiene cada país nos van a mejorar para conformar empresas verdaderas y estas iniciativas innovadoras puedan convertir puedan generar empleo y también puedan contribuir en el tema impositivo y legal en el municipio de Sucre otra forma que tenemos de financiamiento es el tema de recurrir a créditos externos para poder financiar nuestros proyectos y también una modalidad que tenemos de contratación en Bolivia que es el financiamiento del proponente ¿en qué consiste eso? las empresas se alían hacen una empresa grande una sociedad accidental que se llama y pueden financiar ellos la generación de proyectos tenemos enmarcados para dentro de nuestro plan de gobierno cinco proyectos para iniciarlos este año a través de esa modalidad y nosotros vamos pagando a un tiempo más largo y con condiciones también favorables trabajamos de esta manera con por ejemplo con la CAF con el Banco Mundial para que nos financien proyectos dentro de nuestra carpeta y podamos ir iniciando estos en este año y en los próximos alcanzando un objetivo una visión de desarrollo que tenemos que es para el año 20-25 donde se celebrará el Bicentenario de la República de la Libertad de la República de Bolivia donde Sucre al ser la capital y donde se firmó el Acta de Independencia será sede de todos estos eventos entonces queremos que Sucre se convierta no solamente en eventos sino en el tema de infraestructura programas capacitación asistencia técnica en el centro del país comentarles también que hemos identificado como polos de desarrollo articulados a los ODS es el tema de salud ya que Sucre es el centro de lo que es el sur del país de Bolivia que se que se conjuncionan en tres departamentos Tarija Chuquisaca y Potosí y queremos ser el eje articulador en el tema de salud para lo cual estamos planteando por ejemplo 10 hospitales de primer nivel dos hospitales de segundo nivel y dos hospitales de tercer nivel que nos van a dar la vía para poder articular todo el tema de salud en el tema del sur del país y por otro lado Sucre es una ciudad turística y cultural entonces identificamos nuestro polo de desarrollo de crecimiento hacia el año 2025 para poder tener al turismo y la cultura como eje articulador para el municipio de Sucre para todo eso estamos requiriendo el financiamiento las gestiones y las estrategias de financiamiento como les indicaba a través de la cooperación internacional el nivel central del estado y los créditos que podemos obtener como municipio estas son las estrategias que estamos aplicando en el municipio de Sucre referidas al financiamiento muchas gracias estamos ahí perdón por estar de alguna manera truncando ahí aparentemente vamos a tener que sacrificar la tercera cuestión por el tema del tiempo eso de alguna manera ya se prohibía para dar un trato mínimo con un mínimo de información en esas preguntas hacerlo en menos tiempo sería sería frustrante para todos te agradezco mucho los comentarios no voy a abrir una otra discusión pero obviamente los créditos internacionales son bastante importantes ayudan mucho pero el problema de crédito es que de alguna manera alguien tiene que pagar algún día si eso no se resulta en nueva capacidad de aumentar los ingresos locales para poder hacer frente a esos pagos la cosa se complica y de alguna manera pienso que tenemos que volver a esos temas o enfrentarlos a esos temas de alguna manera bien yo sé que aparentemente Raiza parece que está con la tenía que dar una respuesta todavía donde está Raiza quería dar una respuesta a una pregunta que le habían hecho me solicitaron que diera el espacio a ella pero parece que ya salió y tengo la mano levantada de Cristina bien como 8 minutos para terminar eso es eso alguien está bien entonces compartimos eso con transparencia yo quería hacer un breve comentario sobre el tema que estábamos hablando sobre las formas creativas de financiación y yo creo que la economía circular a medida que vayamos afianzándola y vayamos hacia su implementación nos va a ayudar a pensar en formas creativas que de financiación que involucren a todos los actores sociales y nuestras comunidades solamente eso quería agregar porque me parece importante que empecemos todos a pensar en nuevas formas en lo que estamos diciendo de hacerlo y creo que la economía circular es inclusiva participativa y nos pudiera dar ciertas herramientas para hacerlo gracias de acuerdo Raiza tus comentarios finales quizás no sé tú querías Raiza estás ahí Raiza bien no sé solo para tenemos no sé él quería estar ahí también con la mano levantada y Carlos también cuadrado Raiza ahora te veo tenías que hacer un comentario urgente todavía bien déjalo sobre mucho hablar todavía pero dejémoslo Elkin por favor muchas gracias Martín por una conversación una conversación completamente rica con muchos elementos hemos constatado que hemos también recibido muy buenas reacciones y preguntas en el chat y por causas del tiempo porque quiero advertir que tenemos traducción simultánea entonces por eso tenemos que ser muy estrictos pero entonces esas preguntas nos quedan para responder y para trabajar en el briefing final y en las notas que tomemos y que saquemos como conclusiones de esta conversación gracias Martín por tan excelente panel y por tu conducción estamos ya en la parte final y a mí me encantaría entonces darle primero la palabra a mi colega Luis Felipe López Calva director regional del PNUD para pasar a la parte de conclusiones ya después de eso yo voy a cerrar mi querido Luis Felipe adelante Luis Felipe muchísimas gracias gracias Martín y gracias de verdad a todos los participantes en el panel ha sido ha sido muy rica la conversación hemos seguido muy detalladamente los comentarios y en el chat y las preguntas las estamos recogiendo en parte de hecho también respondiendo algunas de las preguntas que están ahí planteadas solamente comentar que efectivamente como como PNUD hemos estado insistiendo mucho en esta idea y de hecho como sistema de Naciones Unidas de que la crisis del COVID es una oportunidad para repensar algunas de las reglas del juego y de los acuerdos políticos en lo que hemos llamado un renovado contrato social en la región y ese y ese renovado contrato social que creo que debe construirse desde lo local como un elemento central y de ahí también la importancia de crear estos espacios de diálogo de no solamente desde el punto de vista de colaboración técnica sino también desde el punto de vista de que sean espacios en los que puedan participar diversos actores con ideas para poder construir este camino hacia adelante nosotros el tema del financiamiento por ejemplo es fundamental a nivel regional las agencias del sistema de Naciones Unidas tenemos esta que se llama la plataforma de colaboración regional en donde tenemos grupos temáticos uno de ellos es sobre financiamiento para el desarrollo y creemos que traer la dimensión local en esta lógica del financiamiento va a ser va a ser muy muy importante y simplemente cerrar diciendo que como lo mencioné al principio este es el inicio de un esfuerzo renovado de un nuevo ciclo de colaboración que queremos plantear con ONU Habitat como PNUD y ONU Habitat con el que estamos trabajando con los equipos de manera muy cercana con un mandato muy claro desde la Secretaría General y la Deputy Secretary General abriendo estos espacios de localización de los ODS y entonces nosotros tomamos ese mandato a nivel regional y quiero agradecer a Elkin y decirles que todo esto que hemos conversado hoy y los comentarios que hemos recogido serán parte de esa planeación de este nuevo ciclo de colaboración muchísimas gracias a todos y a todas gracias Elkin Gracias Luis Felipe yo creo que tengo tres minutos y en esos tres minutos primero quiero resaltar la muy buena noticia que tú Luis Felipe diste al inicio y ahora recalcas esta es una reunión no como las otras es una reunión de inicio de un nuevo ciclo y quiero decir que por supuesto esto llega de nuestro mandato y orientación desde nuestro Secretario General pero también desde la solicitud explícita y gracias al alcalde Carlos Cuadrado la solicitud explícita de las asociaciones de municipios de América Latina y el Caribe nos queda clarísimo que hay que trabajar todavía más con las 16 mil autoridades locales que hay en América Latina y el Caribe para avanzar en la implementación de las agendas globales además por supuesto de trabajar con y bajo la orientación de los 33 estados miembros de América Latina y el Caribe de manera telegráfica palabras entre las muchas que se han planteado acá muy poderosas que creo que nos van a servir para delinear la orientación y la hoja de ruta en esta conversación que iniciamos que habló de co-creación fundamental complementar la tradición de participación ciudadana con co-creación y esto implica más involucramiento de muchos de los actores que tienen que participar en la toma de decisiones muchos actores en la región no son visibles también lo mencionaron en alguna de las intervenciones hay que hacer todo lo posible para que sean visibles co-creación muchas gracias por ese planteamiento participación de el sector privado sector asociativo en las soluciones que se construyen muy importante continuidad déjenme compartir este concepto gobernabilidad o gobernanza longitudinal en el tiempo cómo hacemos para que cuando hay cambios en un gobierno local haya continuidad en algunas de las acciones que se deben desarrollar para la implementación de las agendas globales y la comunidad es la clave también fue mencionado en las conversaciones el tema por supuesto de financiación quiero decirles que en la ONU cuando recibimos llamadas de alcaldes tenemos conversaciones con actores locales siete de cada diez de esas conversaciones tienen que ver con cómo podemos apoyar los procesos de financiamiento aquí se ha dicho muchísimo pero creo que es un área para explorar y seguir avanzando claramente hay una necesidad en los gobiernos locales para avanzar en el financiamiento de la implementación de las agendas globales la infraestructura social por supuesto satisfacer responder a las necesidades y ahí uno mucha innovación PNUD está desarrollando dispositivos muy interesantes ONU hábitat también los vamos a a impulsar muchísimo más en la región qué pasa con el financiamiento desde los bancos de desarrollo hacia los gobiernos subnacionales cuál es el tipo de riesgo que hay o que los bancos de desarrollo evalúan en los gobiernos subnacionales esa es otra tarea importante pendiente hay iniciativas en la región vamos a trabajar en ello y definitivamente reitero mucha innovación en esa perspectiva quiero cerrar aquí siendo la una y quince de la tarde por efectos de cerrar en una y quince de la tarde estoy en en río de janeiro para efectos de por supuesto facilitar el cierre apropiado el trabajo de nuestros intérpretes a quienes agradezco muchísimo agradezco a todos los colegas que nos ayudaron a organizar esta reunión agradezco una vez más a las panelistas los panelistas querido Martin también muchas gracias por tu apoyo y a todas y todos los que nos han seguido las que nos han escuchado en América Latina y el Caribe y quedan por supuesto invitadísimas invitadísimos a una próxima sesión muchas gracias y una un feliz final de día en toda América Latina muchas gracias saludos gracias muchas gracias saludos a todos muchas gracias muchas gracias gracias Martin por la moderación gracias gracias